¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que pueden comer todo lo que quieran y están así delgaditos y se dice que tienen un metabolismo rápido y luego otras personas como yo que huele una lechuga y ha ganado 5 kilos? La respuesta está en el metabolismo. Soy Joaquín Ammería y en los últimos 30 años llevo ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica para pérdida de peso y me dicen aquello de Joaquín es que cuando tenía 20 años, hacía un poquito de dieta y ejercicio, boom, y estaba en mi peso ideal, ahora tengo 30, 40, 50 y parece que nada de lo que haga me funciona. Pues bien, si te ocurre algo similar o si conoces a alguien que le ocurra algo similar que parece que está atascado ganando cada año un poquito más de peso y es casi imposible quitárselo de encima, el culpable es el metabolismo. Pero no es un metabolismo, no es una cuestión de hipertiroidismo o de Hashimoto, es una parte de tu metabolismo que se llama el UPI, el umbral de peso ideal. Y para que entiendas esto, tienes que entender que el metabolismo está diseñado para sobrevivir. Tenemos un metabolismo que no ha cambiado demasiado desde que éramos cazadores y recolectores, entonces nuestro metabolismo está diseñado para que cuando tengamos periodos de hambruna no muramos, para poder sobrevivir durante estos periodos. El problema es que ahora en el mundo moderno en el que vivimos tenemos todo lo contrario, tenemos más comida de la necesaria, pero el metabolismo no ha evolucionado a estas nuevas condiciones. Es estar todavía en modo hambruna, en modo supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las personas que tienen el umbral de peso ideal, nosotros le llamamos el UPI, bien ajustado, pueden comer lo que quieran, pueden pasarse, pueden tener excesos y no suben de peso. Sin embargo, las personas que el UPI no lo tienen bien ajustado porque tienen un desequilibrio, ya bien sea en la tiroides, ya bien sea en las hormonas, ya bien sea en el cortisol, ya bien sea en la insulina. Hay diferentes formas que el UPI puede desarreglarse o puede desequilibrarse, entonces lo que ocurre es lo que conocemos de hago dieta, hago ejercicio, me cuido y aún así estoy ganando peso y no hay forma de quitarme lo de encima. No es tu culpa, es culpa del umbral de peso ideal. Y como te he dicho, hay una serie de piezas móviles que contribuyen a que el UPI se desequilibre y por mucho que hagas dieta, por mucho que hagas ejercicio, no vas a ver soluciones porque no está ahí el problema, el problema está en otro sitio. Las buenas noticias es que hay una forma fácil, hay una forma, fácil quizá no es la palabra, pero hay una forma sencilla, natural de devolver el UPI a su equilibrio basándonos en la medicina tradicional china. Y he preparado una clase donde te explico todas estas piezas móviles que te decía por qué el UPI se desarregla. Hay tres puntos clave, hay tres secretos, hay tres zonas, digamos, peligrosas que hacen que el UPI se desequilibre y después las buenas noticias es que hay una forma natural, sencilla, sin efecto rebote, de poder volver el UPI a su punto de equilibrio ideal. Y de esa manera pierdes peso sin tener que hacer dieta, sin tener que hacer ejercicio, simplemente porque tu metabolismo se acelera, lo que llamamos, se acelera, se reequilibra y se vuelve a colocar en su lugar. Obviamente aquí no me da tiempo a explicártelo todo, pero he grabado un vídeo relativamente corto donde te explico estos tres secretos, estos tres puntos clave de cómo recuperar el equilibrio en tu umbral de peso ideal y poder volver a tu peso sin tener que pasar hambre, sin tener que hacer dieta. Si te interesa, dale al botón, sería un placer compartir contigo estos tres secretos que he descubierto básicamente toda mi experiencia en los últimos 30 años de trabajar con personas que están en este predicamento, están en esta situación, en esta coyuntura y hemos tenido éxito ayudándoles a recuperar su peso ideal de forma natural y sin recaídas. ¿Quieres saber más? Dale al botón, registrate a la clase y te veo al otro lado. Te hablo Joaquín Almería. Un besazo. Namaste.